Un poquito más, ¿me ves? ¡Qué bueno! ¡Tú es remorso! ¡Finant! ¡Guilty! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Toy! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Stupido! ¡Drone! No, 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 no. Ah Ah otra vez No juicio para Esto no es como juicio se comporta Oh Ah No Oh 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 No 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 Estoy en serio con vosotros Me llevan brazos Uh oh. Uh oh. No. 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 Shit. Uh oh. Oh, quaz. No. No. Pesculito. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que ir justo Veo que aquí en base Last content no tengo nada aquí en baixa, no tengo nada aquí en baixa, no es por cima, no consigo subir ahora, oh mi Dios los diagonales son difíciles en este juego todos soñados elضir al otro lado del structure a la ropa bien le daño es que el otro tipo tiene que hacer la ropa Innocente Innocente Search center Ok Mas primeiro quero ressuscitar Shut up Por que valga armas? Aha Vou comprar esta Oh, mas oito, quero? Estou dando as ondas ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es que he de dormir? ¿Tú da izquierda? ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Una pacedeira! Tome aqui uma pacedeira, vasos todos. ¡No! ¡Neko to agarra! Y, ¿qué brudifuyesi? ¡Aha! ¿Qué es esto? Oh... Estaba sola Hay enemigos de vuelta? No No Oh Oh Ah, ah ¡Ah! ¡Push! ¡Oh! ¡Y por el lado de acá! ¡Ah! ¡A tota! ¡A tota! ¡Ah! ¡Gaz! ¿Puedo partir esto? ¡No! ¡Ah! ¡No tengo ningún! ¡No consigo porque el perco del rato! ¡No consigo porque el perco del rato! ¡Ah! ¡No consigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguiné! ¿Qué es esta puerta? ¿La puerta no da? ¿Por qué? ¿Solo esta? ¡Oh! ¡Lio! ¡Ah! ¡Ok! Ah, estoy muy mal fuera de sitio. Conseguí. Oh, más escuelas, más escuelas, no, no, no. ¿Qué es mi boca? ¿Vas a buscar otra vez? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Vamos atrás, finalmente! No secretos evade un honesto. ¡Ah! Tú, 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 no, atrás. No te invales. ¿Qué es esto? ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡No! 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 ¿Qué ha sucedido? Oh, tú eres lindo. Tú eres lindo. No sé que es aquilo, mas eres lindo. E se tu puder. Hmm, más. ¿Qué es esto? Oh, no abre. No puedo sacar, no. Ops, acho que metí el juego. Yep.